Desafío nuclear, Estados Unidos y Corea del Norte en la cuerda floja. Colapso inminente o diálogo urgente. El reciente choque de titanes entre Estados Unidos y Corea del Norte ha encendido las alarmas a nivel global. La situación escaló tras el inquietante lanzamiento de un satélite espía norcoreano que capturó imágenes sensibles de la Casa Blanca y bases navales estadounidenses. Este acto provocó la furia en Washington, desencadenando una serie de advertencias y ultimatums. El gobierno de Estados Unidos, liderado por la administración Biden, respondió con una firmeza inquebrantable. Condenaron enérgicamente la violación de las resoluciones de seguridad de la ONU por parte de Corea del Norte, prohibiéndole el uso de tecnología de misiles balísticos. Esta condena se convirtió en un ultimátum directo. Cualquier daño infligido a Washington, D.C. o sus aliados desencadenaría el colapso del actual régimen norcoreano. Mis amigos, la retórica alcanzó un tono más severo cuando la Casa Blanca emitió una advertencia contundente, presentando un escenario claro. Cualquier ataque nuclear por parte de Corea del Norte sería absolutamente inaceptable y marcaría el fin del régimen de Kim Jong-un. Esta declaración, más que una advertencia, fue un eco de determinación y la firmeza de una línea roja que no se podía traspasar. El impacto de estas palabras resonó en la segunda reunión del Grupo Consultivo Nuclear, NSG, donde Estados Unidos reafirmó su postura. La declaración oficial planteó una visión estratégica clara, destacando acciones pasadas y futuras para reforzar la disuasión. Desde el despliegue del submarino lanzamisiles balísticos USS Kentucky en Busan, hasta el sobrevuelo de un bombardero estratégico B-52 en la península coreana, y la observación conjunta de un lanzamiento de prueba de ICBM en noviembre, todas estas acciones fueron parte de un mensaje unificado, la determinación inquebrantable de Estados Unidos y sus aliados para mantener la estabilidad y la seguridad global. Mis amigos, en última instancia, el enfrentamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte no solo es un choque de voluntades, sino también un recordatorio sombrío de los peligros que conlleva la carrera armamentística y la falta de diálogo entre naciones. La comunidad internacional observa con cautela y esperanza, buscando una solución que evite el desenlace catastrófico que podría resultar de una escalada irreversible. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!